En el hecho, es por la sustracción de un teléfono celular de la vivienda de este señor. Bueno, se están investigando, ya pusimos en conocimiento al personal de la brigada que se está abocando también a tratar de realizar las primeras pesquisas y de tratar de recaudar las primeras pruebas que conduzcan a lograr el recupero o la individualización de los responsables, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. A ver, muchos de estos elementos son adquiridos a través de páginas en redes sociales de compra y venta y bueno, lamentablemente habiendo oferta, también hay demanda, pero estamos afectando a la propiedad y al esfuerzo que ha realizado una persona, una familia para lograr ese bien. Entonces, bueno, sin lugar a dudas se apela a la conciencia a la hora de establecer el origen de los elementos que uno adquiere, ¿no es cierto?, por diferentes medios.